Hola, muy buenas a todos. Soy Gajuken y en este nuevo vídeo os voy a enseñar a cómo pixelar con el programa oficial de Photoperge. Es muy bueno, ya lo veréis. Antes de empezar con el vídeo, quisiera dar un aviso para la gente que no lo sabe. Si os acordáis, en uno de mis anteriores vídeos, el de cómo pixelar una imagen con Hobby Family, esta web ya no está disponible, no sé por qué. La han quitado, no sé si es porque están cambiando la web o porque la han eliminado para siempre, pero tiene pinta a lo segundo. Yo me enteré por unos compañeros del grupo, por eso os traigo un software nuevo y muy bueno. A mí me encanta la calidad que quedan los patrones. Pues bien, una vez dicho esto, vamos con el vídeo. El programa está dividido en dos maneras diferentes. Por ejemplo, desde su página web oficial o desde su propio software que se descarga en la misma web. Aunque parezca que es lo mismo, hay cosas que varían de uno a otro. Lo veremos a continuación. Empezaremos por la web. Vamos a Google y buscamos Photoperge y es la primera página que sale www.photoperge.com. No tiene pérdida. Esta es la página europea. Photoperge son de Suecia. Luego la que acaba en .es es la de España solamente. Y es diferente. Una vez dentro de la página, veremos todas las opciones que hay disponibles. Para empezar a usar el programa en la propia web, tenéis que registraros. Es para tener una cuenta y poder usar el programa de la web. Porque el software, cuando lo descarguemos, es solamente gratis durante siete días aproximadamente. Si queremos tenerlo para siempre, hay que pagar la licencia, que son 9,50. Y ya os aseguro yo al 100% que merece la pena pagarlo si os vais a dedicar a hacer muchos patrones. Con lo cual ni lo dudéis. La licencia sirve para vuestra cuenta en la web y para cuando os descarguéis el software en el PC. Por ejemplo, yo ahora voy a entrar en mi cuenta y vamos a ver mis patrones. Todos los patrones que cree yo para mí son de tres por tres placas, que son nueve placas y 8100 bits por diseño. Hay diferentes tamaños que podemos escoger. Vamos a ver un diseño para que podáis ver lo cómodo y fácil que es seguir las piezas. Recordad que las piezas no son Hama, solamente Photopers y Navi. Pero podéis adaptarlas perfectamente sustituyendo los tonos de esta marca a cualquier otra siempre y cuando se asemeje el tono. Se pueden escoger los colores al gusto a la hora de crear los patrones. Como veis, una vez dentro del diseño, nos aparecen todas las piezas que necesitaremos para completar esa placa y también tenemos unas reglas que nos ayudan perfectamente a guiarnos por las piezas para no equivocarnos. Se pueden mover de abajo arriba y de izquierda a derecha perfectamente. En info veremos todas las placas que nos quedan por hacer para completar el proyecto y para cambiar a otra placa más rápidamente. También se pueden cambiar las placas desde las flechas de arriba a la derecha en orden. Si queremos guardar el proyecto, se puede hacer de tres maneras diferentes. Se puede imprimir por si no queremos tener ordenado encendido, guardar en PDF o bien guardar en PNG. Este último sería para guardar la imagen entera. En lista de compra, si le damos, aparecerá todo el material que necesitaremos para hacer este proyecto en concreto. Importante para quien no lo sepa, las placas de PhotoPers no son como las de Hama y demás que son de 29x29 pines. Estas son de 30x30 pines, con lo cual hay una línea más en la placa. Lo digo por si hacéis el patrón con las placas de Hama o similar, os faltaría una línea más para completar. Tendréis que poner otra placa más en el caso de que no sea de 30x30. Lo sé porque a mí me sucedió, por eso os lo digo. Luego también quería comentar lo del tema de los adhesivos. Estos sirven para enganchar directamente las piezas al adhesivo y de esta manera no tener que planchar, porque al parecer pegan fuerte. Yo tengo en casa, pero todavía no los he probado. Cuando los pruebe haré un vídeo y los enseñaré y comentaré qué tal están. Una vez visto todo lo que necesitaremos, abajo del todo en Store Finder nos encuentra todas las tiendas que hay que vendan PhotoPers para que podamos comprar material. Yo de todas estas os recomiendo la de Creative Company para la compra de PhotoPers, ya que es la única tienda que he visto hasta el momento que vendan bolsas de 6.000 piezas de PhotoPers con todos sus tonos, placas y demás. Además es la más económica y en una semana tenemos nuestro pedido. Los gastos de envío siempre salen a 10€ a no ser que lleguéis a 120€ o 150€ que el envío sale gratuito por comprar gran cantidad. Yo todavía no he comprado, pero por ejemplo mi amiga Mel hace pedidos constantemente para sus creaciones y nos hace esta recomendación. Si la queréis seguir este es su Instagram donde podéis ver sus trabajos, consejos y directos. En patrones libres podemos ver algunos de los diseños gratuitos que nos dan los de PhotoPers por si queremos probar antes de hacer uno nuestro. Hay de todo un poco por si queremos hacer. Yo por ejemplo me hice algunos. Ahora una vez dicho todo esto vamos a ver cómo pixelar nuestra propia imagen en la web. Yo por ejemplo voy a pixelar a Frida Kahlo. Buscamos la imagen que queramos en la web o que tengamos en nuestro PC y le damos al nuevo proyecto. En navegar seleccionamos nuestra foto que vamos a pixelar y aquí seleccionamos el tamaño que queramos dentro de los que hay disponibles. Digo esto porque solo se puede hasta 9 placas en la web que serían 45 x 45 cm de diseño. Por eso decía antes lo de descargar el software en PC y comprar la licencia. Además si no compráis la licencia estáis más limitados en ciertas cosas como por ejemplo el número de diseños que podéis guardar en vuestra cuenta y también poder hacer tamaños más grandes por ejemplo en el propio software como dice aquí. Vamos a ver el de 9 placas que es lo máximo permitido en la web. Un tamaño que está muy bien la verdad. Tanto como para retratos como para paisajes etcétera. Una vez elegido el tamaño nos da la opción de editar la imagen a nuestro gusto. Para poder pixelarla lo mejor posible se puede girar, escalar y aumentar el brillo y contraste. Una vez seleccionada la zona de la imagen que vamos a pixelar le damos a fotoperlear dos veces y una vez hecho esto nos pixela la imagen automáticamente con todos los tonos que tiene fotopers y navi. Si por algún motivo no estamos conforme con alguno de los tonos podemos quitarlos o cambiarlos por otros sin ningún problema. También se puede escoger solo escala de grises. Aquí en este caso yo os recomiendo que vayáis experimentando tanto en los tonos como en la escala y tamaño de la imagen hasta lograr los resultados deseados. Una vez que ya tengamos nuestra imagen como queramos le damos a guardar proyecto y ya tendremos nuestro proyecto listo para empezar nuestro perfil y ahora ya solo sería cuestión de lo que he comentado antes. Si te está gustando el vídeo y te gusta el tipo de contenido que hago te recomiendo que te suscribas al canal ya que continuamente iré subiendo vídeos relacionados con el pixel art y videojuegos retro y además me ayudarás a mí a poder seguir haciendo más contenido. Espero que te sirva. Ahora vamos a ver el software para nuestro pc. En la misma página de fotopers le damos a prueba lo ahora es gratis. Aquí podemos ver la diferencia con la foto real y la pixelada. Esto es lo que comentaba antes. En la web podemos hacer nuestros propios patrones y en el software podemos profundizar más. Como bien dice aquí necesitan la clave de activación para acceder a todas las funciones. Ese código lo podéis encontrar en un pack de fotopers como este que me compré yo o bien comprando la licencia desde la web o software. La licencia solo viene incluida en el paquete de 7500 piezas más sus 4 placas y sus adhesivos. Es la que recomiendo yo que compréis si compréis algún lote de estos. Están todos los colores del 1 al 30 bien ordenados. Descargamos el software a nuestro pc con nuestro sistema operativo. En mi caso será windows. Una vez descargado lo ejecutamos como administrador y lo instalamos donde queramos. Una vez instalado entramos dentro del software y nos aparece lo del código de activación. Si lo tenemos lo ponemos. Tanto aquí como en nuestra cuenta de la web. Si por lo que sea solo queremos probarlo le damos en saltar activación. Tened en cuenta que una vez que pongáis la licencia ya se gasta. Lo digo porque yo tuve que formatear mi pc y perdí la licencia del software. En la página web ese código te sigue funcionando. Donde ya lo pierdes es en el software que es el que más interesa. Con lo cual si vais a tener el software con la licencia tened cuidado para que no os pase lo mismo que me pasó a mí. Resumidamente tenéis que dejar el software ahí sin tocarlo. Tenemos 7 días de prueba así que vamos a probarlo. En configuración podemos elegir nuestro idioma, el tamaño de unidad y actualizar nuestras paletas de colores y software. En pintar podemos dibujar nuestro propio patrón desde cero con todo sus colores disponibles. Es muy sencillo e intuitivo de utilizar. Está todo muy bien explicado. Si veis que hay más de 30 colores es porque son unos especiales como fluorescentes, etc. Dicho esto vamos a pixelar una imagen. Le damos en nuevo, abierto y seleccionamos nuevo proyecto. Seleccionar foto y yo voy a elegir esta de Dranks en Super Saiyan. En este cuadrito podemos activar o no si queremos la imagen en escala de grises. Le damos siguiente y nos aparecen todos los tamaños. Como podemos ver ahora hay más opciones que en la web. Tenemos de una placa hasta 16 placas y si queremos hacerlo más grande aún podemos poner tamaño personalizado. Y ahí pones la anchura y la altura deseada. Yo pondré 16 placas para que veáis. Le damos y seleccionamos el área que queramos pixelar. En tamaño de la cosecha podemos hacer la área más grande. Esto es otra cosa que en la web no se puede hacer. Le damos siguiente cuando estemos listos y aquí le damos donde sale el bit con la placa para pixelar. Aquí es ya cuestión de cada uno ir buscando los tonos deseados. Podemos tocar el brillo y contraste y cambiar entre todos los tonos disponibles. Una vez listos le damos a la flecha para continuar y aquí podemos retocar algún bit a mano por si hay algo que no nos guste y hacer zoom en el proyecto. Cuando estemos listos continuamos y ya podemos guardar el diseño a nuestro gusto como por ejemplo en pdf o el proyecto para el mismo software o solo la imagen. Y con el tamaño personalizado sería lo mismo pero seleccionando nosotros nuestro tamaño deseado. No sé cuánto es el máximo pero supongo que no habrá límite. Yo solo probé un metro por metro. Hay un detalle que me fijé que es que a la hora de guardar la foto la imagen se cambia de lado y eso no sé cómo solucionarlo desde dentro del programa pero de todas maneras en el propio Windows se puede editar la foto para ponerla en su estado original como por ejemplo en el Paint o Photoshop. Se puede hacer perfectamente. Solo hay que abrir la imagen de ese adentro del Paint por ejemplo. Pulsamos el botón derecho encima de la imagen y ponemos opciones de lienzo o bien encima que también sale lienzo y a la derecha debajo de píxeles ponemos voltear horizontalmente y ya guardamos la imagen donde queramos y listo ya lo tendríamos. Muchos de vosotros los que me conocéis sabéis que me hice un autorretrato con Photo Pearls. Al principio me acuerdo que retoqué ciertos colores porque no me convencieron mucho. Ni a mí ni a mis compañeros. Era un tono de la cara, ese amarillo pastel. Y al final me quedó así. Quedé súper contento con el resultado y con el fundido de estas piezas y la verdad es que me encantan. Son mucho más resistentes que los de marca Hama y además la propia página de Photo Pearls colgó mi imagen en su Instagram y eso me hizo mucha ilusión ya que para mí es un placer siempre colaborar en este arte. Y esto es todo lo que quería enseñaros en este vídeo. Espero que os haya gustado mucho el contenido de este vídeo y os sirva mucho para futuros proyectos ya que va muy bien para nuestros trabajos. Próximamente traeré nuevos vídeos y nuevas secciones chulas al canal. Intentaré subir vídeos lo más rápido posible. Me gustaría saber vuestras opiniones y vuestras dudas sobre el contenido. Cualquier cosa me lo podéis hacer saber en la caja de comentarios. Y aparte de todo esto me gustaría desearos felices fiestas a todos y un feliz año nuevo. Si has llegado hasta el final del vídeo te doy las gracias y espero que te haya servido de mucho. Hasta la próxima.